Gracias, buenas tardes. Siendo las 14 horas, con 19 minutos del día 16 de enero del año 2023, se da inicio la sesión número 46 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio colegiada con la Comisión Edilicia de Planeación y Desarrollo Urbano, obra pública en nomenclatura, por lo que le solicito al secretario y la regidora María Dolores Ezeves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, compañeros, con su permiso, señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana María Dolores Ezeves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Salrete. Justificó. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Justificó. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Justificó. También le informo que la ciudadana Irma Yolanda García Gómez también justificó. Por lo cual le informo que hay doce de dieciséis cediles, por lo cual hay corum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura de sus agendados, por favor. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Con el oficio número HTM treinta y seis diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el licenciado Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, de seiscientos noventa y tres millones seiscientos once mil trescientos sesenta y seis pesos con treinta y cinco centavos, a setecientos tres millones doscientos cincuenta y un mil novecientos veintitrés pesos con tres centavos, conforme a lo siguiente, remanentes participaciones federales dos mil veintidós, nueve millones seiscientos cuarenta mil quinientos cincuenta y seis con sesenta y ocho centavos. Punto número cuatro. Mediante el oficio número HTM treinta y siete diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el licenciado Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, para hace del conocimiento de la Comisión Idilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, el oficio número EXP cero uno punto cero quince de dos mil veintitrés, suscrito por el arquitecto Mario Alberto Gutiérrez Báez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y adjudicación correspondiente de la obra denominada rehabilitación mediante sistema WT Losas Cortas para la calle Manuel Doblado, WT Losa sobre carpeta asfáltica, por la cantidad de nueve millones seiscientos cuarenta mil quinientos cincuenta y seis pesos con sesenta y ocho centavos, con cargo a la partida seis quince, construcción de vías de comunicación, cincuenta, cincuenta, trescientos participaciones federales. Punto número cinco, puntos varios, punto número seis, clausura es cuanto. Muchas gracias, secretario, esta consideración, el orden del día, regidores. Gracias. Sin ninguna observación, les pido levanten su mano, están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres, con el oficio número HTM treinta y seis diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el licenciado Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, de seiscientos noventa y tres millones seiscientos once mil trescientos sesenta y seis pesos con treinta y cinco centavos, a setecientos tres millones doscientos cincuenta y un mil novecientos veintitrés pesos con tres centavos, conforme a lo siguiente. Remanentes participaciones federales dos mil veintidós, el importe es de nueve millones seiscientos cuarenta mil quinientos cincuenta y seis pesos con sesenta y ocho centavos, es cuánto. Muchas gracias, secretario. Bueno, este punto es para aprobar la ampliación, como ya mencionó la secretaria, por nueve millones seiscientos cuarenta mil pesos con quinientos cincuenta y seis punto sesenta y ocho, para llegar a la cantidad de sietecientos tres millones doscientos cincuenta y mil novecientos veintitrés pesos, punto cero tres centavos, para tener la suficiencia para la obra que se presenta en el punto siguiente. Todo de remanente de participaciones federales del dos mil veintidós. ¿Alguna pregunta, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, abstenciones en contra. Mireia, ¿tu voto fue a favor? A favor, perdón. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número cuatro, mediante el oficio número HTM treinta y siete de diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el licenciado Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, hace el conocimiento de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, el oficio número XP cero uno punto quince cero quince, diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Solicita se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y adjudicación correspondiente de la obra denominada rehabilitación mediante sistema WT losas cortas para la calle Manuel Doblado, WT losas CR sobre carpeta asfáltica, por la cantidad de nueve millones seiscientos cuarenta mil quinientos cincuenta y seis pesos con sesenta y ocho centavos, con cargo a la partida seis quince, construcción de vías de comunicación, cincuenta trescientos participaciones federales. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Adelante, regidor Óscar Onelas. Gracias, presidente. Bueno, comentar que esta les hice llegar días pasados la ficha técnica del proyecto en cuestión y solamente mencionar que esta obra se pretende rehabilitar la calle Manuel Doblado, incluyendo la ampliación de banquetas para acondicionarlas para acceso universal, con esto buscando utilizar al peatón, en una superficie total aproximada de tres mil setenta y seis punto diez metros cuadrados. Gracias, regidor, se encuentra presente el director de obra pública María Alejandra Gutiérrez Báez y la compañera de proyectos, perdón su nombre compañera. Carolina. Carolina. Bienvenida, Carolina. Que me gustaría hacer el uso de la voz para que nos hagan una pequeña presentación del proyecto. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Pues nada más explicar el proyecto, en qué consiste el sistema que se va, que se pretende utilizar en esta calle, en la rehabilitación de la calle Manuel Doblado, entre las calles Cicero González y Niños Ceres, y la calle Manuel Altamirano, entre Manuel Doblado y Guadalupe Victoria, es el mismo sistema que estamos utilizando en la calle Matamoros. Es el sistema de losas cortas, white topping, sobre carpeta asfáltica. También el proyecto es proyecto integral, abrir cajón para cambiar redes de drenaje, líneas de agua, machuelos, banquetas, guías fogotáctiles, rampas de accesibilidad universal, volardos y vegetación, y también incluye algunas luminarias. Entonces, esto es el proyecto integral y aparte del proyecto es darle otra imagen a la zona, junto con el proyecto del parque, ya en estos días se estará comenzando el proyecto del parque, para que el parque de los maestros, entonces es hacer un proyecto integral, tanto en la calle el mantenimiento correctivo y el parque de los maestros. Ahorita nuestra compañera Carolina, la arquitecta, nos va a mostrar un poquito el proyecto y nada más, mencionar que es un tipo de obra vial, son seiscientos ochenta metros lineales de intervención y el área total a intervenir son seis mil cuatrocientos treinta y cinco metros cuadrados de la vialidad, desde Cesario González hasta Niños Cervantes, incluyendo la privada y la calle Manuel Doblado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, rápidamente dar un pequeño recuento del área que estamos interviniendo, como se ha presentado anteriormente con mis compañeras, tenemos aquí la ampliación de lo que son los contornos, el perímetro del parque de los maestros, aquí lo tenemos en un color un poco más oscuro, la línea punteada aquí en color azul es lo que es actualmente, y si ustedes pueden notar el contorno de las calles que van por alrededor, sobre todo en la parte de abajo y la área de intervenir de la Manuel Doblado, estamos haciendo una propuesta para el parque de ampliación de los perímetros y de los cruces en las esquinas, para que sea un cruce seguro, un cruce más corto para el peatón, pero al mismo tiempo dejar el accionamiento. y sobre esta línea estamos trabajando lo que son la Manuel Doblado y la Manuel Altamirano, siguiendo la banqueta paralela del lado opuesto al parque. Esta es nuestra área completa de intervención, desde la de Cerro González, que es este punto, lo que vienen siendo estas tres cuadras, hasta toparnos con la Manuel Altamirano, esto incluye el área de esta privada y lo que son los contornos del parque de los maestros, hasta niños héroes. Como mencionó el arquitecto Mario, intervenimos básicamente lo que son los cruces seguros, las banquetas, las instalaciones hidrosanitarias, algunas dominarias y pues el sistema de white topping que se está trabajando también ya en la calle Matamoros y son cerca de, ¿cuántos? 600 metros, 100 metros lineales, incluidas las dos calles, es una T, como quien dice. ¿Cuánto, perdón? 600 metros lineales, en lo que es toda esta calle, a partir de Cerro González, que es este punto. Sí, tres cuadras en cuanto a las bocacalles que son estas tres, hasta el parque y tocamos hasta niños héroes que son prácticamente una cuadra larga, la del colegio y la cuadra corta que es frente al parque y este cruce que son la Manuel Altamirano, igual hasta el tope con el perímetro del parque. Incluimos lo que son aquí en amarillo, todo lo que son las entradas a las cocheras, las respectivas rampas, de acuerdo a los lineamientos de la CIOP de Jalisco, todo lo que son los cruces seguros para el peatón, las rampas petonales con un nivel de 6% para sillas de ruedas y para la calle. Aquí vemos, por ejemplo, el número 3, que es esta área, con su bocacalle a la calle Mariana Azuela y continuamos hasta lo que es aquí el cruce con la calle Niños Héroes, que es la última cuadra. Incluimos esta parte de lo que es la privada y aquí abajo la Manuel Altamirano hasta nuestro borde con el parque y también aquí estamos incluyendo lo que son la intervención de los cruces seguros, a pesar de que la calle solamente va hasta el borde del parque, aquí, lo que son este borde, perdón, y este de aquí abajo, estamos interviniendo lo que son las orejas de cruces seguros para marcar la dirección de alacenamiento de los autos y acortar la distancia del cruce petonal de una esquina hacia la otra. Y bueno, no sé si hay alguna duda. Sí, yo tengo un par de dudas, los regidores también. Primero, bueno, aprovechando que está esa lámina, ahí, en cuanto a los radios de giro de los vehículos, que no se vaya a sustituir un problema, porque ya hubo muchas quejas con el tema de la glorieta de las colonias para no tener el mismo… Sí, estamos en un radio de dos metros, de dos metros de radio, o sea, un círculo trazado de dos metros a lo ancho y como aquí es una subida, la generalidad tiene que ser un alto, es perfectamente viable hasta para un camión de los urbanos. Ok, porque ahí es vuelta por Manuel Altamirano y los que vienen por… igual por Manuel Altamirano para dar vuelta a Guadalupe Victoria. Sí, estamos siguiendo el manual de calles. Aquí el… bueno, tuvimos el pequeño percance en la glorieta de que no se estaban viendo los radios propuestos, pero ahí también estaban de hasta tres metros, que es incluso más amplio, es casi medio metro menos el momento de hacer la circunferencia. Y ahí fue como… pues un descuido de la constructora, como quien dice, pero en proyectos estaba todo el tiempo desde los dos metros y lo redujimos a tres, que está bien más en el círculo. Muy bien, y la siguiente pregunta es, ¿el proyecto contempla, mencionó arquitecto, líneas de agua, drenaje, todo? Sí, luminares. A diferencia de la avenida Matamoros, ahí no se cambiaron drenajes, ¿verdad? Solamente líneas de agua, pero fue por parte de Aztepa. ¿Aquí no es por parte de Aztepa? No, aquí el proyecto integral en el presupuesto trae las instalaciones hidrosanitarias contempladas y en la Matamoros nada más se le dio mantenimiento por parte de Aztepa antes de colar las losas de concreto. A las líneas de agua. Líneas de agua. Entonces, a diferencia, lo que quiero entender y que quede claro aquí para todos los regidores es, la diferencia de esta obra con la que ya se realizó con la misma técnica, la Matamoros, es que en esta, la constructora sí tendrá que intervenir drenaje y líneas de agua, en diferencia de Matamoros, que no se intervinieron drenajes, que estaban en buen estado, y Aztepa intervino líneas de agua, ¿es correcto? Es correcto. También, bueno, mencionar aquí, dentro de la pregunta, que nos comunicamos con varios ingenieros de Aztepa para que nos revisaran los catálogos de conceptos propuestos y nos dieron las aclaraciones en cuanto al tipo de tubería, las especificaciones, o sea, todo está ya aprobado por ingenieros de Aztepa en este proyecto, a pesar de que Aztepa no lo va a realizar, vamos según sus lineamientos y sus reglamentos. Gracias, arquitectos. Adelante. Comentarles que la supervisión, una vez que se esté ejecutando la obra, la supervisión de las instalaciones hidrosanitarias, Aztepa va a mandar un supervisor, de todos modos, como al final de cuentas, una vez que se entregue la calle, ellos van a darles el mantenimiento, entonces sí tienen que estar muy enfáticos en que las cosas se hagan como ellos las estuvieran ejecutando. Sí, tiene que supervisarse desde toda la ejecución, desde que se inicie con la ejecución. Adelante, regidora. Muchas gracias, señor presidente. Nada más preguntarles, comentaba el presidente que se van a ampliar las banquetas. ¿A cuál va a ser la medida en que van a quedar las banquetas donde esa calle? Actualmente las banquetas están en una sección de 1.40, más o menos, pero sí pretendemos ampliarlas a 1.60 para alinear la calle desde Niños Héroes hasta Cesario González y sí ganarle un poquito al tema de los peatones y darle un orden al tema vial. Aquí los cajones de circulación, el arroyo vehicular, cada cajón, cada arroyo vehicular es de 3.60. Entonces, estamos hablando de dos carriles prácticamente de 7 metros. Yo comentaba porque respecto del Colegio Morelos, pues yo creo que sus banquetas son suficientemente amplias. Hay que también pensar en el flujo vehicular de la salida de los chavos de la preparatoria y normalmente se estacionan del otro lado también las personas que viven por esa calle y los vehículos que recogen a los hijos por este lado. En cuanto a eso, no se está haciendo ningún cambio de disminuir o de aumentar carriles, son los mismos, solamente la diferencia es que aquí tenemos como una unificación de la distancia de banqueta a banqueta para que las tres cuadras, bueno, cuatro incluyendo el parque, queden perfectamente paralelas una con la otra. O sea, que queden alineadas y te da la medida para hacer eso. Sí, digamos que sacamos una línea imaginaria al centro de un carril a un lado, un carril al otro, el accionamiento a un lado, accionamiento al otro y el sobrante lo ganamos en banqueta que como dice el viento son 20 centímetros, 30 en el mejor de los cascas, mínimo lo que se está ampliando, pero es que hace perfectamente la línea recta en cuanto a los carriles de los autos. Muy bien, gracias. Entonces, ¿se van a hacer las banquetas de los dos lados? Sí. Porque hay algunas banquetas que están ahorita nuevas, por así decirlo. Las banquetas en su momento en buen estado, eso es nada más, hay que revisar que los niveles sean los mismos con la obra y platicando con los vecinos, algunos no tienen ningún inconveniente en que se les demuela su banqueta y queden en los niveles de la calle para que no les queden más abajo. Pero sí, es como el mismo caso de Matamoros, algunas banquetas y rampas de algunos centros comerciales o clínicas no se modificaron por el mismo tema de que estaban nuevas y funcionan con el mismo ancho seccionado que traemos. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Con su permiso. Vamos a ver si van a contemplar jardineras e integrar arbolado y van a respetar, no sé si hay allá algunos árboles sobre las banquetas. Sí, están contemplados la vegetación y unos arriates para la vegetación y los arbolados son exclusivamente para banquetas, para que no se vayan a levantar. ¿Cuántos árboles están contemplando? Son aproximadamente, digamos que intercalados es uno cada 10 metros. ¿Cada 10 metros? Son como 600 metros. Digo, a mí se me hace bien, pues, pero que sí queden de esa forma. Sí, pero todo nos hay que tomar en cuenta que cuando tenemos un cruce petonal de esquina a esquina, ahí no se pone. Digamos, son 10 metros en la medida de lo que se ha permitido por el proyecto de la banqueta, que hay una brochera, una entrada a un negocio, entrada de la escuela, eso es bien. Entonces, digamos que en promedio nos hicieron unos 80 a 100 en el mejor de los casos. Ojalá. Perdón. Adelante, regidor. Bueno, a manera de opinión, parece ser que una tendencia muy actual es que tengamos, por ejemplo, lo de energía eléctrica subterránea. Entonces, ahí hablaban de cambiar algunas luminarias, pero se está contemplando ya proyectos también para que se maneje el sistema subterráneo de energía. Eso es por un lado. Por otro lado, unido al comentario que hacía la regidora, es una zona que tiene horarios muy conflictivos por la escuela, el colegio Morelos. Yo sí pediría, pues, que desde ahorita se va a aprobar, no creo que haya dudas, pero que sí se contemple con la constructora para ver esas etapas, y sobre todo la calle que es… La privadita ahí, la que cierra en el colegio Morelos, la siguiente, para qué lado, sí, para el lado de… Que se contemple como doble circulación. Digo, aquí se va a rehabilitar también la privadita, pero hay la otra callecita ahí, Mariano Azuela, me parece. Esa cuadrita es muy pequeña y es ancha. Que sí se vaya contemplando desde ahorita lo que se va a hacer en esa hora, para que pueda dejarse en doble circulación. Eso desahogaría mucho el tráfico a la hora de dejar o recoger los alumnos del colegio, porque tienen que dar la vuelta todos hasta la Niños Héroes. Cuando esa callecita es muy pequeña y no tiene básicamente tráfico, ahí sí se puede contemplar tranquilamente para que las obras también prevean eso. Yo creo que esa pudiera ser una muy buena solución para desahogar mucho el tráfico. Estoy de acuerdo. Adelante, arquitecto. De hecho, ya su servidor, hicimos un recorrido, el presidente municipal y yo, y analizamos ese tipo de cuestiones, para que a la hora de la construcción, obviamente la constructora, plantearle los flujos vehiculares que se manejan durante ciertos periodos del año y no genera un caos vial. Y la otra, el tema de las redes subterráneas, también ya se le notificó a las empresas de telecomunicaciones y también están puestas para entrarle al tema del mover postes, también en alumbrado público que no quede el poste como a la mitad de la banqueta. Entonces, sí estamos en constante comunicación con las empresas para que estos proyectos sean integrales y también ellos se beneficien. Pero es en cuanto a servicio oculto, en cuanto a alumbrado público y, vamos a decir, empresas de telecomunicaciones, pero no en cuanto a comisión, o sí. Comisión Federal. Sí, Comisión Federal, Telmex, Telecable y... ¿También Comisión Federal van a aportar para hacer el sistema oculto de cableado y todo? Ya les notifiqué, lo que ellos nos piden siempre que sea anticipadamente y ya durante el proceso de la obra, porque también puede ser compartido el recurso, que al municipio le pongan aparte y ellos también le pongan otra parte para que esas instalaciones queden ocultas. Adelante, regidora. Gracias. Una pregunta, ¿ya se tiene fecha estimada para empezar con esta obra? Vamos a aprobar. Pero, bueno, sí, quedará aprobada. Una vez que se apruebe este jueves, empezamos con el proceso de licitación y como es un sistema prácticamente rápido, esperemos que en las primeras semanas de abril estemos abriendo circulación. Todo depende también de la constructora. Los suministros de materiales son muy importantes, pero aproximadamente… Mi pregunta era porque en la ficha técnica que nos entregan, menciona que tarda más o menos cuatro meses. A mí me gustaría que se tomara algunas medidas para que la constructora o en este caso y en cualquiera, pues que sí se apeguen y se cumpla lo más posible a lo que marquen. Gracias. Adelante. Es correcto. Sí, una vez que se dé el fallo de la licitación, ahora sí que la constructora pues tiene que echarle todo a la carne al asador porque es un sistema rápido. Lo que más se van a tardar va a ser cambiar las líneas de drenaje y de agua, pero una vez ya compactando ya empiezan a ser colados porque como es el sistema similar al de Matamoros, no hay tanta bronca. Entonces, una vez colando la primer losa, pues prácticamente nos vamos cerrando ya con losas. Gracias, arquitecto. Sí, los tiempos de obra se estipulan en cada convenio, nada más, obviamente dependiendo del tipo de obra que sea, pues hay algunas que son más rápidas, otras que tardan un poco más, dependiendo del sistema que se vaya a aplicar o ejecutar en cada una de las obras. Se mencionaba que esta técnica es un poco más rápida que las demás porque conlleva a no modificar lo que viene siendo el subsuelo, hablarnos de las bases, etcétera, que se manejan de una calle. Por ejemplo, si lo comparamos con otras obras, por ejemplo, como la Barcelona u otras calles que sí tienen que abrir cajón, tienen que sacar prácticamente toda la base, es como un metro y medio, si no me equivoco, lo que se dejaba para irles poniendo las diferentes capas que se hacen para poder colar después. Esta obra es diferente, la obra, por ejemplo, de Matamoros, si analizamos casi todo el tramo, desde el puente del río hasta la calle Ayuntamiento, si no me equivoco, no se abrieron bases, por lo tanto la obra fue mucho más rápida, tan rápida que ya está abierta la circulación hasta el río. En lo que se fueron colando, se hicieron los temas de las líneas de agua por parte de Azteca, hubo algunos pequeños pedacitos, creo que donde sí se abrió para hacer modificación de su base y la diferencia, por ejemplo, del puente hasta el boulevard, que tienen ahorita, de hecho ya tienen las bases puestas, ya para empezar a colar, que ahí está tardando un poco más, porque ahí sí tuvieron que abrir desde el subsuelo para hacer remover el material que ya no funcionaba y agregar nuevo material. Dependiendo cada obra es el tiempo de ejecución que se tarde. Lo que se está proyectando o estimando con esta obra es que no va a ser una obra de duración tan prolongado porque el sistema es distinto, solamente en lo que se abre para intercambiar las redes de drenaje y agua, que va a ser lo, vamos a pensar que es lo que pudiera ser más tardado y rellenar esos espacios con el material pertinente para después poder colar las losas de concreto. Por lo tanto, sería una obra de ejecución más rápida. Vamos siendo optimistas y posiblemente si la obra se aprueba y en este mismo mes se hacen los procedimientos para que la obra se pueda licitar y entregar a una empresa para que se ejecute con las características mencionadas, pues posiblemente quizás para finales de abril la obra ya esté terminada. ¿Alguna otra pregunta, regidores? Sin ninguna otra observación, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número cinco, puntos varios. No tenemos puntos varios agendados, por lo cual pasamos al siguiente punto. Punto número seis, clausura. Gracias, regidor. Haciendo las 14 horas con 48 minutos del día 16 de enero del año 2023, se da por clausurada la sesión número 46 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, y Nomenclatura. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias, buenas tardes.